¿Cómo manejan puertas adentro de lo que se está hablando de los famosos tres puntos del partido con Arsenal, que al final sería perdido para los dos, pero le quitarían esos goles recibidos a Newell, tenés alguna información, pudiste hablar con los directivos, porque cambiaría la ecuación, jugaría con unión en ese caso. Sí, cambia un montón de todo. En realidad, la verdad que no manejamos nada y solamente nos tratamos de manejar sobre lo concreto, porque si no, estamos siempre en el aire, en suposiciones, en que puede pasar esto, puede pasar lo otro. No sé si en realidad cuándo se va a resolver y si se va a resolver ahora, más adelante. Creo que por lo que dijeron, esta semana se debería resolver, pero no intentamos, obviamente que lo charlamos, pero nada de profundizar, porque no podemos, porque si no estamos todo el tiempo yendo a través de los cambios y no me parece que esté bien suponer y suponer. Estamos esperando que las decisiones se tomen y a partir de ahí analizarlas y dar una explicación sobre una decisión concreta y no sobre comentarios, sobre situaciones que pasaron o que se comentan o que se van a comentar y que se siguen comentando, la verdad que es difícil y sin sentido. Para mí es ponerme a suponer si no va ni esto y pasa esto. Hoy no tiene sentido porque no sabemos qué puede pasar. Yo te lo preguntaba porque la semana pasada justamente hablábamos de eso, de las organizaciones que si ustedes me hubiesen clasificado en la liguilla, van a tener dos meses de descanso, que es una locura para un futbolista profesional. No, no sé si es una locura. Por la cantidad de días no, vos decís que no. No, o sea, ahí en otros países ya creo que yo te voy a decir. Sí, pasa, o sea, que evidentemente una locura no es. Ahora, las locuras son otras situaciones. Eso no. O sea, que nosotros no estemos acostumbrados a eso es una cosa. A ver, de ahí que eso sea una locura son cosas distintas. Que nosotros lo tomemos de ese lado ya pasa a ser una cuestión nuestra. No porque sea una locura que está en dos meses sin fútbol. ¿Pasa? Eso sabemos que pasa. Entonces, por eso no lo pongamos en ese lugar porque si nosotros generamos que es una locura, estamos equivocados. Es una desorganización o es algo que no estamos acostumbrados o es algo en el cual no es habitual en nuestro fútbol. Pero lo que pasa, pasa y pasa en un montón de lugares y obviamente que no es algo que es costumbre pero ok, no es una locura sin ninguna duda. Te lo preguntaba porque por la información que manejamos entre hoy y mañana sale el fallo. Entonces, en el caso de que esto se adelante para el día 20, que es lo que puede llegar a pasar, si corre el riesgo este partido amistoso porque vos lo hacés por el tema del parateo o se va a hacer igual, es decir, no lo harías pensado. Hoy no te puedo responder. Si te respondo estaría fallando. Hoy está estipulado de esta manera. Es así. Porque hoy está de todo. Luego con ustedes y demás tendremos que analizar qué es lo más conveniente. Hoy lo más conveniente es esto. Si dentro de dos horas cambia, cambiaremos o no. Si pasa mañana lo mismo y si no pasa seguimos con este plan. Es difícil porque la información que ustedes manejan, yo no puedo responder esa desoposición. La verdad que no. Vos me preguntás, ¿va a pasar esto? Vos decís, va a pasar esto. ¿Qué vas a hacer? Y te digo, hago esto, esto y lo otro. Ahora siempre estamos suponiendo, ya hace 20 días, un mes y estamos. No tiene sentido. Lucas, hablando más sobre concreto, para el partido con la luz faltan más de 10 días. Es un partido importante para ustedes, pero quedan un poco lejos en el tiempo. Supongo que siempre el futbolista espera el partido cuarto antes como para descargar todo esto, ¿no? De la ansiedad, de lo que para ustedes significa este encuentro. ¿Cómo manejaste ese tema abriendo tanto tiempo por delante? Bien, bueno, tratamos de organizar un amistoso que nos permita que los jugadores tengan ritmo y con tranquilidad, sabiendo que obviamente la semana que viene es una semana larga, en teoría, donde vamos a arrancar una semana que vamos a jugar la otra semana. Son prácticamente 8 días de largo de espera, pero que no viene bien. Sirve, sirve, sirve. Porque bueno, de esta manera nos despegamos del campeonato y tomamos esto en continuidad, pero con la cabeza puesta en que es un partido definitorio y no que es un partido campeonato. Creo que eso nos beneficia desde ese lugar y te perjudica obviamente de que no jugás cada 7 días. Eso obviamente es que siempre perjudica o incomoda o no es lo habitual. Entonces, tratamos de despegar la cabeza de los futbolistas desde lo que pasó del torneo y vamos a pensar en esto que viene. Encerraron el torneo con un triunfo importante que a lo mejor no modifica demasiado el análisis que puede haber sido de este semestre y el año en general y de hecho la tabla tampoco cambió demasiado, pero que a lo mejor para ustedes puertas adentro sí es importante. Sí, sí, sí. Obviamente que ganar siempre en ese estadio es importante. No es algo habitual para los equipos ganar en esa cancha. O sea que obviamente que el rival a nosotros nos llena la confianza el triunfo, ¿no? Y de expectativas y de tranquilidad y creo que era necesario para el equipo, para nosotros, para tomar confianza en un lugar donde te potencia y es lo que pasó, ¿no? Obviamente el resultado nos dio esa tranquilidad que ahora se termina porque es un partido donde no cuenta nada absolutamente de esa situación, pero que nos ha dado confianza pensando en este partido. Hablando nuevamente con respecto al tema, si obviamente hoy es Lanús el rival, esta desprolijidad, ¿cuánto afecta al pensamiento de un técnico para poder planificar bien el partido? O sea, esta desprolijidad de Lanús, hoy es Lanús, pero mañana, pues es la Unión. Sí, o sea, afecta porque primero no les puedo dar respuesta a esa pregunta que... No, no, es una herramienta de cuándo afecta en un técnico. Y afecta en realidad, afecta en la planificación, en un montón de cosas, pero que te tenés que acostumbrar y que ya después les deja de afectar en cierto punto. Estás acostumbrado a modificar. El fútbol argentino vive de modificaciones, entonces te incomoda más que afectar. Es incómodo porque no podés planificar algo y sostenerlo. A veces lo tenés que modificar y eso es una incomodidad para todos. Pero bueno, estamos habituados y hay que trabajar sobre algo que es común y que esperemos se mejore y no se repita. Lucas, ¿cuán distinto o cuán parecido pensás que puede llegar a ser el partido que van a jugar con Lanús, en cancha Lanús, en que jugaron hace algunas semanas en el Colosso? Desde lo tanto, te lo digo. Mira, el hecho de que sea un solo partido seguramente modifica algunas situaciones, pero no creo que sea muy diferente a lo que se planteen los dos equipos. Sí, obviamente, posiblemente hayas más cuidado en el partido por el hecho de que tenés 90 minutos para un triunfo y que es lo que te permite pasar. Creo que ese es el punto diferente, lo que tiene en juego. Pero después creo que no va a haber muchas diferencias de formas y de estrategias de los equipos. Esta semana larga que vas a tener a partir del lunes, te va a servir para seguramente evaluar algunos pobres que estaban con algunas molestias. Pudiste hablar con el médico o con Cáceres o con Figueroa, que son problemas que han tratado a algunas dolencias musculares. ¿Cómo están ellos? Si pensás que pueden llegar. ¿Y para cuándo esperás a Lucas Oye que se recorpora el trabajo? Bueno, todos se van a reincorporar a partir del martes. No va a haber grandes inconvenientes en cuanto a Marcos o a Víctor y a ningún futbolista. Obviamente puede pasar por acá el martes, puede pasar cualquier otra cosa, pero en función de ellos no hay ningún inconveniente, evolucionan bien y que si lo tendríamos que usar este fin de semana seguramente a Marcos lo podríamos usar, pero que no era conveniente tampoco arriesgarlo ni el tren ni nada, porque hay que pensar en el futuro y que a partir del martes van a estar trabajando en el plantel. Si evolucionan bien, si es que evolucionan bien. Si no a través de la semana queda una semana larga por delante, tampoco lo vamos a hacer entrenar porque si el martes pensando que el partido es una semana después. Te preguntaba Lucas si en el último partido les permite a ustedes tener por ahí la certeza de que este equipo puede dar más de lo que ha dado en el año o puntualmente en el semestre, porque por el primero no estuviste vos y por ahí no te corresponde hablar de eso. Yo creo que no solamente este partido, sino que hubo otros partidos. Creo que lo que este te da es lo que hablamos antes, el rival y el lugar. Pero creo que hubo otros partidos que este proyecta mucho más que ese. Creo que este, habiendo tantos futbolistas jóvenes en ese marco, en un partido contra un equipo grande, en ese lugar el equipo respondió de una manera sólida y eso es lo que te permite proyectar el futuro. Pero creo que hay otros partidos mucho más marcados que te dan otro margen, no el del otro día. Este fue lo que te dije así, por el lugar, porque es el último partido que tenemos en mente, porque es lo último que queda y dejamos de lado otras situaciones que fueron para mí mejores que ese partido. Apenas asumiste, si mal no recuerdo, cuando te consultaba acerca de este dilema de haber sido compañero y después ser entrenador, dijiste que ibas a hablar con tus decisiones y a lo largo de este semestre has tomado dos decisiones por ahí con aquellos jugadores que habían sido compañeros tuyos, no sé, Ustari, muchos han estado en el banco y de hecho en los últimos partidos lo están. ¿Sentís que de alguna forma sos el entrenador que ha dado inicio a una renovación necesaria en este plantel? ¿No lo pensás así? No, no. Para nada. O sea, ¿cómo es lo que me toma? Pues no es que me toco. Me toca porque es igual que pongo. O sea, y consiguido algunas situaciones y las tengo que llevar adelante, nada más. Siempre en función de lo que creo que está por encima, obviamente, de todos nosotros, que es el equipo y obviamente las instituciones. O sea, estoy en un lugar donde creo que hubo un montón de momentos donde se me critica por eso y se me iba a criticar si no hacía esas cosas. O sea, que no más de lo que esperaba. Estoy en este lugar donde cada decisión que tomo es criticada y si no la tomaba, también no soy criticado. O sea, que criticado soy constantemente. Sin ningún problema, pero que a veces me cuesta comprender situaciones, nada más. En este sentido, bueno, Nacho estuvo las últimas dos veces en el banco, entró y le tocó convertir con la paradoja que significa, ¿no?, de que todos los jugadores en línea general quieren ser titulares, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería la pregunta? No, digo, ¿cómo manejas eso? Es lo mismo. O sea, hay una respuesta como la anterior. Desde el lugar que me toca tomar decisiones y considero que para el equipo, para este momento que por diferentes circunstancias hacen que hoy Nacho se encuentre en el banco, pero no. Venía de una lesión larga, le tocó jugar un partido que no lo iba a jugar los 90 minutos, jugó en los 90, por diferentes circunstancias que se presentan los partidos y que creo que ha ido evolucionando y que no hay nada mejor que entre y haga goles. ¿Quieres decir que no lo desanimó eso? No, es que todo lo que pasa afuera no pasa adentro. Entonces esa es la diferencia. No tiene por qué desanimarlo porque las situaciones son claras y es un gran profesional y aparte de eso, una gran persona y comprende que hay situaciones que son de esa manera y que las tengo que llevar adelante y que es parte del fútbol y no pasa nada. Por eso hay un montón de cosas que pasan allá que acá no pasan. Nada. Entonces todo eso que se genera afuera, adentro no pasa. Entonces hay situaciones que tienen una respuesta simple. o sea hay que formar el equipo, nada más. Entrando un poco en lo que es el trabajo previo al partido, quizás pueda parecer una pregunta obvia o hasta quizás un poco tonta, pero sabiendo que es un único partido y que si terminan empatados hay que ir penales, ¿Vas a trabajar en el tema de los penales? Sí, sí. Igualmente no lo considero determinante porque los marcos son diferentes, porque son situaciones distintas. Hay momentos del partido donde podemos tener más confianza y más confianza. Obviamente que sí, que eso lo vamos a llevar adelante, lo vamos a entrenar. Pero que no hay ninguna duda de que esa situación no tiene nada que ver con lo que pasa en el partido. Es una cuestión de tranquilidad para decir, bueno entrené, entrenamos esto, por esto, pero que no tiene mucho que ver con lo que pasa porque las presiones son distintas, porque lo que te dije así es, ¿no? El momento del partido, no sé, hay una parte psicológica que es muy importante y que juega en ese tramo donde por ahí lo que entrenaste no lo podés llevar adelante, o lo cambiás, o lo modificás, o un montón de otras cosas que nunca las podés emparejar en un entrenamiento con esa situación específica de decisión determinante que es para terminar. ¿Listo? 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 Gracias.